Lo hice, sí, le hice daño, pero fue un accidente, completamente sin intención ninguna, a cualquiera le puede pasar, ¿no? Y eso fue hace tres malditos largos años. El condenado tiró todos mis papeles al piso y lo quise levantar y ocurrió una pequeña pérdida momentánea de la coordinación muscular, un mínimo exceso de energía, apenas, apenas, apenas. Gracias.